Ahí está, ahí está, ahí está. Sí, te contesto tu pregunta, Jorge. Faltan cinco minutos para iniciar la sesión. En realidad no son clases, es un taller. En el taller no se maneja clases, se maneja el trabajo, en la práctica, el ejercicio, ¿no? Aunque tenemos que ver cosas teóricas, y bueno, eso implica una explicación, en realidad la mayor parte del tiempo tendríamos que estar haciendo ejercicios. ¿Qué es lo que estamos buscando? Claro, las primeras sesiones, pues como muchos no sabían nada de ajedrez, pues tratamos de dar la explicación, pero teníamos ejercicios. Y a medida que ya tienen conocimientos de cómo mover las piezas y de qué se hace en la apertura, en medio juego y en el final, pues ahora sí vamos profundizando. ¿Qué se hace en la apertura, en el juego y en el final? Se va profundizando. Pero sesiones, sesiones. Sí, las invitaciones de los talleres son muy importantes. Va a seguir el proyecto de talleres, pero hay algo muy importante. Hay algunos estudiantes que se inscriben a los talleres, en todos los talleres, y después ya no asisten, ya no mandan los trabajos. Entonces, para que los talleres se continúen dando como servicio, como apoyo, es importante que los que se inscriban lo terminen, manden los trabajos, lo manden. Esto es importante. Si no, pues en algún momento podrán decir, oye, pues se inscriben 100, pero nomás terminan 3 o 4, pues no tiene caso. Mejor dirijamos ese esfuerzo en otro sentido. Pero los talleres van a seguir. Ahora, somos 4 profesores de ajedrez. Ya unificamos nuestros programas. Pero si tú dices, sabes que yo ya llevé con el profesor Daniel, pero quiero ver qué pasa con la maestra Tania, con el maestro Alberto, con el maestro Bayron, pues te puedes inscribir. Sí, son los mismos temas, pero con diferentes ejercicios, diferentes objetivos, diferentes, no objetivos, diferentes enfoques. Y eso te ayuda a tener una mejor visión, una visión más clara, más periférica de todo. Ah, ya. Bueno, se pidió y se propuso un segundo taller. Yo te decía, ahorita todos los 4 talleres de ajedrez somos iguales. Todos empezamos desde cero y vemos los mismos temas. Este, pero podrías volverte a inscribir y vas a tener otro maestro, el maestro Bayron, o la maestra Tania, o el maestro Alberto. Enfocan de diferente manera, incluso con herramientas diferentes. Y, este, pues obviamente, aunque sea el mismo tema, lo vas, lo vas mejorando, lo vas mejorando, vas subiendo tu nivel. Buenas tardes, Miguel. Bienvenido. Buenas tardes. Y, este, y se propuso, y parece que, parece que sí, estamos esperando que nos contesten, pero parece que sí, iba a haber ya la, la, el nivel 2 de ajedrez, es decir, ahora va a haber un segundo nivel para los que ya llevan el primero, o para los que ya saben jugar, pueden tomar el segundo nivel, que ya sería más profundo, ¿no? Entonces, este, si ya medio sabían jugar, pero, estas, estas 10, o nueve sesiones que hemos tenido, hasta, hasta hoy es la décima, les ha servido y les ha enseñado cosas, imagínate en un segundo nivel, claro, sería más bueno, mucho mejor, pero para que no pierdas la continuidad, si necesitan seguir practicando, jugando ahí en, en, en este, en, en sus, en sus plataformas, seguir jugando, o, contactarse con sus amigos de, de aquí mismo del taller, a ver Jorge, a ver Miguel, a ver Irma, vamos a jugar, ¿no? Se pasan, como me pasó su, 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 este, su, su, su liga, este, Miguel Ángel, para jugar, que no jugamos, perdón, se me fue, lo que pasa es que el lunes a las 6, tuve, tuve trabajo, y ya no, ya no pude, contactarme, pero podrían jugar entre ustedes, o abrir una, una, este, hola Saray, eh, como se dice, cuando abres, eh, un grupo, abrir un grupo, y jugar entre ustedes, las, las plataformas se los permiten, incluso podrían hacer torneos entre ustedes, ¿no? Entonces, este, adelante con eso, eso sería lo bueno. Bueno, espero haber contestado tu pregunta, si puedes crecer más en ajedrez, si sigues jugando, y te puedes volver a escribir, y seguramente te va a atacar con otro maestro, pero estén atentos a los siguientes, este, eh, torneos que va a haber, y estén atentos a la convocatoria para el, nivel 2 de ajedrez, ¿no? Que va a ser interesante lo que se propongan, porque ahí sí yo creo que vamos a tener muchas propuestas, no se pueden quedar todas, pero algunas se quedará, ¿sí? para el nivel, el nivel 2, porque es muy amplio, es muy vasto lo que se tendría que, que ver. Eh, José Darío, bienvenido, Saray, bienvenida, gracias. Pues vamos a empezar, vamos a empezar, y nuestra sesión empieza con esto, déjenme se los muestro, aquí está, taller de ajedrez, sesión, sesión 10, mates, mates básicos, parte 2. Pregunta, si se ve la pantalla, ya me decía Jorge que sí, pero quiero saber si todos la ven, si Miguel se ve, ¿sí? Ok, gracias. Dice Miguel Ángel, sí, pero no le llames aperturas finales, porque, perdón, Miguel Ángel nos pregunta, aperturas finales son, mate escalera, mate de pasillo, mate torre y rey, sí, son algunas, pero no le llames aperturas finales, este, porque la apertura es el principio, le llamamos tácticas de finales, o principios de finales, principios de finales, está así como, principios de finales, tácticas de finales, es más elocuente, tácticas de finales, sí, son algunas tácticas, mate de pasillo, el mate escalera, el mate torre y rey, y hoy vamos a ver otros mates, y vamos a ver el estudio Saavedra, y ojalá nos dé tiempo para jugar, yo quiero que juguemos hoy, y la semana que entra vamos a seguir viendo más propuestas de finales, finales de peones y otros finales, pero con esto que ya tienen hoy, ya pueden mandar el segundo trabajo, ya tendrían cinco, este, principios de apertura, cinco tácticas de medio juego, y cinco tácticas de finales, en apertura les llamamos principios de apertura, pueden cambiarlo hoy por tácticas de apertura, tácticas de medio juego, y tácticas de finales, un cuadro, cinco, cinco, este, de cada una, pero no, no la tienen que explicar, solo la mencionan, nada más que sí les voy a pedir una cosa, no la noten, si no la entienden, mejor pregunten, y ya que entendieron, la mandan, ¿sabe qué? este, en la final, el rey debe centralizarse, pues sí, los reyes en la banda, son los que se mueren, el rey debe, en final, centralizarse, porque el rey, en la final, el rey se vuelve, pieza de ataque, en la apertura, hay que esconderlo, hay que guardarlo, en juego medio, puede ir al ataque, o puede quedar resguardado, normalmente lo dejamos resguardado, pero hay partidas interesantísimas, donde va al ataque, y gana, pero, en la final, el rey se vuelve, pieza de ataque, este es un principio de finales, podrían anotarlo, el rey, en la final, el rey, es pieza de ataque, ¿no? debe centralizarse, eso es en general, sí, sí, entonces, sí, puedes poner esos tres, más los que veamos hoy, ya serían, vamos a ver más de cinco, y los que se sumen la otra semana, puedes poner cualquiera de esos, y ya puedes mandar el trabajo, de hecho, ya el, el, mañana, domingo, ya podrías estar mandando el trabajo, los que gusten, sí, el segundo trabajo, quiero ver que hay veintiséis trabajos, ya del primero, veintiséis, y si los mismos veintiséis, me mandan el segundo trabajo, ya estarían, prácticamente, asegurando su constancia, el único problema que veo yo, y que ha pasado a veces, ahora sí que como anuncio, es que hay gente que manda el primer trabajo, muy bien, lo manda, perfecto, y ya no manda el segundo, si oiga, pero tengo todas las asistencias, y un trabajo, si no tienes los dos trabajos, no te podemos, eh, dar la constancia, esa sí es, condición indispensable, tener los dos trabajos, la asistencia puede variar, bueno, no tuve el ochenta, pero, pero sí, vi varias sesiones, ¿no? Ah, bueno, pues te las tomo como asistencia, eh, pero, me mandaste los dos trabajos, bienvenido, tendrás tu constancia, bueno, vamos a comenzar la sesión, primera cuestión, alguna duda sobre los temas pasados, me habían dicho que no, ¿verdad? Creo que ya lo habían preguntado, no hay dudas sobre los temas pasados, bueno, vámonos rápido, porque si hay mucho que hacer hoy, nuestro tema de hoy es, tácticas, mates básicos, parte dos, ya habíamos visto algunos mates básicos, ya no vamos a hacer el repaso de la clase anterior, teníamos el mate de la escalera, con dos torres, el mate de torre y rey, ahí está el apunte, lo apuntaron también la clase pasada, y el, ahora vamos a ver un quinto tipo de mate, mate de alfil y torre, se combina la torre y el alfil para dar jaque mate, noten que la torre solita, o el alfil solito, pues no dan jaque mate necesariamente, pero la combinación de estas dos piezas, este, este dúo, es muy fuerte, muy interesante, esta posición que van a ver aquí, aquí, ahí está, ahí está, esta posición, se da muy seguido, porque el rey se enroca, y bueno, pues de alguna manera, a veces abre un peón, podría haber aquí incluso otro peón, pero no lo hay, y, noten que el alfil que está en C1, esta es su posición original, en muchas ocasiones, puede llegar a uno de estos cuatro esquinas, que podría en este caso ser H6, podríamos tener la cuestión por A6, o en el caso de las blancas, el alfil negro podría llegar, este, a H3, o a A3, es decir, en una de las esquinas, y si notan aquí, este alfil, primero, está bloqueando el paso al peón, y ya generó una jaula, porque este rey, bueno, tendría que salir, vamos a quitar tantito la torre, salir hasta allá, pero ya aquí, no lo deja salir fácilmente, ¿no? Necesita una, dos jugadas para salir, por lo pronto, solamente tiene un cuadro para salir, pero en este caso, si tuviera la rey aquí, en la torre aquí, me dicen, hay jaque mate en uno, que jugada juegan blancas, que jugada es la que da jaque mate en uno, les pido que vean la posición, juegan blancas, jaque mate en uno, ¿quién nos da la jugada? Pueden hacer su manita, torre, F8, exacto, torre, F8, lo has dicho, perfectamente, torre, F8, jaque mate, porque el rey ya no puede ir a ningún lado, torre, F8, jaque mate, exactamente, oye, y si le tocaran las negras, y las negras juegan, G8, ¿no corre el riesgo, de que se coma la torre, cuando des el jaque? torre, F8, ¿no corre el riesgo, de que el rey se coma la torre? No, ya me dice, me dice Miguel Ángel que no, pero ahora quiero el sustento, ¿por qué no? Déjame leer el chat, aquí alguien me dice en el chat, torre F8, dice que Marco Antonio, correcto, dime Miguel Ángel, ¿por qué no? Porque lo está cubriendo el alfil, exacto, el alfil lo está protegiendo, entonces vean esta posición, si la hubiéramos puesto del otro lado, imagínense que la tengo del otro lado, bueno, ahora con el alfil blanco, el rey, ay, perdón, el alfil blanco, aquí, y voy a poner el rey, estaría en la misma situación, ¿no? este, la torre, pero noten que la torre no entra en cualquier casilla, entra en la casilla, en donde es protegida por el alfil, ¿sí? en donde es protegida por el alfil, si entra, por ejemplo, aquí en E, pues el rey puede escaparse, ¿no? a menos que estuviera acá, ahí sí ya no se puede escapar, pero si estuviera en la columna B, o la columna G, pues todavía podría escaparse, por eso normalmente la torre debe de entrar en el cuadro en donde se le está protegiendo por el alfil, ¿sí? normalmente es ahí donde entra, normalmente, oiga, y no se podría hacer en blancas, este, sí, podría ser, podría ser que esté así, con un alfil negro aquí, con el torre, la torre acá, y ahora voy a poner una torre negra aquí, voy a poner otro peón aquí para que no se vea, este, aquí igual, el mate, ahí está el mate, o si esto estaba aquí, pues mate, este no lo voy a poner aquí ahorita, pues aquí está, ahí está, entonces es una, es una figura de mate muy conocida, mate de alfil y torre, pero se puede dar en otras condiciones, bajo otras circunstancias, este, se da en, por ahí está el mate de retí, en donde se da en el centro, se da en el centro, pero es una jugada muy conocida, mate de rey, mate de rey y alfil, perdón, mate de torre y alfil, sí, de hecho estaba aquí, déjame ver aquí, ok, bueno, originalmente la, el alfil estaba aquí, y lo que te dicen es, que no, no desperdicies esta posibilidad, si el alfil está ahí, bueno, en vez de venir y darle jaque, y lo estoy obligando a salir, de la, de la esquina, no, de preferencia, pues lo mantengo en la esquina, ahí lo tengo encerrado, y luego, imagínate que se mueve, y yo mi torre la tenía por acá, ah, pues ya sé que vengo, y lo, y lo, y lo marco aquí en F, en F, en la columna F, ya no puede ir, ya no puede escapar, tendrá que regresar, o mover un peón, en cuyo caso, pues no afecta, otra vez jaque mate, es una figura de mate, que tengo que estar buscando, incluso, no tengo que esperar a que se dé, la puedo crear, en ajedrez, tú puedes crear las posiciones, puedes ir forzando al contrario, para que la posición se dé, no que se dé solita, por coincidencia, sino voy obligando al contrario, para que vaya asumiendo, la posición, en la que podemos darle, jaque mate, si, esta sería, una idea importante, en el ajedrez, donde se fueron, bueno, esta sería, una idea importante, en ajedrez, bien, Marco Antonio, nos dijo Torre F8, gracias, bueno, vamos a la siguiente, Torre F8, ok, vamos a la siguiente, este, déjame ver, ok, aquí tengo dos, este, ahora, la dupla, caballo y torre, mate de caballo y torre, nos vamos al siguiente cuadro, aquí está, ya habíamos visto, mate de alfil, y torre, ahora vemos, mate de caballo y torre, si el rey estuviera, en el centro, pero, aquí tenemos, lo que ayer llamábamos, un bloqueo táctico, el rey está bloqueado, por sus propias piezas, que aparentemente, lo están defendiendo, si, pero lo están defendiendo, pero noten que la, la torre D, está bloqueando, la salida del rey, en este caso, viene un mate en dos, claro, esperamos que el, el blanco, no vaya a mover, alguno de los peones, ¿no? Pero, aquí hay, jaque mate en dos, alguien, podría decir, su opinión, sus dos jugadas, ¿cuáles serían? Caballo F2, caballo F2, muy bien, ¿por qué caballo F2? porque estás cubriendo, una posición, ¿cuál posición? La de, la de, la columna D, D, y la línea 1, estás cubriendo, el cuadro D1, porque ahí es donde, va a entrar la torre, ¿no? Entonces, tú ya, ya este rey, está como en red de mate, lo estás metiendo ahí, ¿no? Claro, el rey podría mover el peón, y ya se dio una escape, una escapada, o podría mover el caballo, para cubrir también, la posición de uno, pero vamos a suponer, que no cubre el caballo, que no mueve el caballo, lo mueve hacia allá, ¿no? O avanza el peón, en este punto, este, en este punto, sí sobreviene, el jaque mate, ¿no? Y el jaque mate, lo vamos a dar, moviendo la torre, a D1, ¿no? Y ahí está el jaque mate, sería una variante, de jaque de pasillo, sí, pero aquí, la torre está apoyada, por el caballo, ¿no? En todo caso, aquí, está apoyada, por el caballo, si hubiera sido, de otra manera, como estaba, y el, y la torre acá, bueno, aquí se estaría haciendo, jaque de pasillo, porque el rey, no se puede escapar, por el caballo, pero, esa es una posibilidad, pero, estamos moviéndonos, a F2, como decía Miguel, para cubrir la posición, D1, y ahí es donde entre, nuestra torre, a dar, jaque mate, es otro cuadro, es otra visión, que tienen que, revisar, ¿con qué fue con lo que se dio mate? Pues en los dos casos, con la torre, pero podría ser al revés, podría ser que se dé mate, con el alfil, o con el caballo, todo depende de la posición, todo depende de la posición, hola prima, bienvenida, qué gusto saludarte, hola, hola, qué bueno que estás aquí, otra vez, este, si hay alguna duda, pregunten por favor, ya vimos, entonces, vamos a repetir brevemente, tenemos, los mates, mates finales básicos, tenemos los mates, el mate, de la pareja, alfil, alfil torre, ¿sí? que normalmente la vamos a hacer, encerrando al, al rey, en, en una esquina, está encerrado, puedo meterme alfil ahí, y ese alfil está súper protegido, porque el rey no lo puede alcanzar, tendría que dar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete jugadas, para llegar ahí, el rey, el alfil está protegido ahí, por la posición, pero la torre, va a buscar meterse, justo en la coluna, en donde el alfil lo defiende, que en este caso es, la columna F, y ahí sería, jaque mate, incluso si, si antes de, de jugar ahí, el rey quisiera escaparse, bueno, me meto a la columna, no doy jaque, me meto a la columna, preparo la posición, esto hace la diferencia, entre un jugador, más experimentado, y un jugador novato, si aquí tienes aquí, y dices, puedo meter, dar jaque, como dicen, jaque que veo, jaque que doy, bueno, el rey ya se escapó, no, no voy a dar jaque, no voy a dar el jaque que vea, voy a preparar la red de mate, ese rey está en rey de mate, su única jugada es, o mueve el rey a E8, o mueve el peón, en cualquiera de los dos casos, va a entrar el jaque mate, en F8, esa fue una posición, y la otra ahora es, la de caballo, en donde, donde, en donde la pareja, caballo, precisamente cubriendo la posición, a lo mejor, el blanco, mueve el peón, o mueve el caballo, no lo sé, entonces entra, el jaque mate, si no fuera así, si la torre estuviera, por acá, o por acá, ah bueno, entonces, aquí, pues directamente, entra el jaque mate, aquí no puede entrar, porque se lo come, este cuadro, todavía no está protegido, pero podría entrar acá, y el caballo, está haciendo, la barrera, para que, esto parezca, un mate de pasillo, ahí está el mate de pasillo, con una variante, dos peones blancos, y un caballo negro, cubriéndole, el escape, bueno, pasamos a la tercera, tercera posición, acción, este mate, también es de, de caballo y torre, pero en este caso, tengo al rey, sobre la esquina, por eso decimos, que en el final, las esquinas, son muy peligrosas, para los reyes, así como, los bordes, porque ahí es donde, te puede dar, jaque mate, en este caso, hay mate en dos, pero, lo primero sería, a ver, quien, quien me da, sus dos jugadas, de mate, cuáles son las jugadas, vean la posición, y vean, cómo podrían dar, jaque mate, fuerte, fuerte, yo sé tres, espérame tantito, espérame tantito, creo que, ahí está, este, dame un segundito, Miguel, alguien quiso decir algo, quien estaba hablando, era una compañera, quien, nadie, ya estoy oyendo, voces en mi cabeza, a ver Miguel, por favor, te escucho, tus jugadas, espérame, caballo F3, caballo C3, caballo C3, muy bien, y fíjate, que con esta jugada, le has cortado al rey, a dos, y le has cortado, bueno, no podía ir a B1, ni a, ni a B2, porque ya estaba la torre ahí, cuando has hecho esto, has cortado al rey, pero, como tiene un peón, ese peón lo puede mover, así que no está ahogado, si no hubiera peón, al hacer esta jugada, pues, no le estás dando jaque, pero le toca mover al blanco, pero no puede mover, hubiera sido ahogado, ¿no? Pero, tú estás viendo que hay un peón, o sea, tiene peces para mover, entonces, claro que lo puede encerrar, lo puede encerrar, con esta jugada, está completamente encerrado, y ahora está obligado a mover su peón, no tiene otra, esa sería la primera jugada, ¿cuál es la segunda jugada? ¿Tú mismo, Miguel? Torre B1, Torre B1, jaque mate, no se puede ir a A2, porque está el caballo, no puede ir a B2, porque está la acción de la torre, y no se puede comer la torre, porque el caballo la está defendiendo, pero, y aunque no me lo crean, aquí algunos jugadores, han jugado, torre A8, torre A7, perdón, y al dar jaque, pero le estás dejando casillas de escape, el rey se va a ir hacia el centro, entonces, ahora para matarlo, va a estar más difícil, este, porque otra vez lo tengo que llevar, ahora tengo que escapar con el caballo, lo tengo que llevar hacia el centro, a lo mejor voy a tener que hacer esto, y matarlo con el rey, ¿no? Pero se me escapó, porque no, 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 no tuve cuidado, en poner la torre, donde debía, pero aquí ya nos dice, nos dice Miguel, la torre va en B1, y es otro mate, mate de caballo y torre, ¿sí? Si están haciendo su lista de mates básicos, tienen que practicarlos, tienen que poner posiciones parecidas, y tratar de, de practicarlos, si ustedes estuvieron atentos al, al saludo que les mando los lunes, también los lunes les mando, conjunto con el saludo, dos pequeñas, este, videos, dos ligas de videos muy cortos, de cinco minutos, en donde también se explican estas cosas, si no los han visto, pueden verlos, y con eso van a reforzar, cualquier duda que pudieran tener, bueno, vámonos a la siguiente, ya tenemos el mate del Fili Torre, ya tenemos el mate del Fili Caballo, y ¿qué más tenemos ahora? Bueno, pues, déjenme ver aquí, mi apunte, aquí, ok, el mate, ya, esto ya lo vimos, este, mate, de dama, y rey, mate, de dama, y rey, bueno, vamos a, a quitar de aquí, déjame ver cómo estaba, ahí está, este, bueno, ahora dice, matar con dama, y rey, ay, matar con dama, y rey, mmm, bueno, antes de poner esta, déjame ver la otra, esta, antes de poner esta, vamos a poner esta, mmm, vamos a poner aquí el rey, no, tengo dos opciones, eh, desafortunadamente, algunos que no saben matar con dama y rey, acaban ahogando al rey, es más fácil matar, al rey, con dama y torre, aunque te lleves más jugadas, que, con dama y rey, porque con dama y rey lo puedes jugar, cuáles son mis dos posibilidades, bueno, la primera sería, que use mi dama como si fuera una torre, no, aquí le corté el paso en la columna E, y el rey, pues se va a mover en alguna parte, si se pega más a la banda, yo le sigo recortando las, las columnas, entonces él se va a quitar, ah, bueno, ya, ya, ya no se, ya no se vacía, ya, y ahora voy por él con mi rey, no, él ya quedó muy acotado en estas, estoy hablando de la banda H, este, y ahora, lo voy a ir siguiendo, como si fuera una torre, a lo mejor ahí, ahí se puso, y entonces le quito, le quito otro cuadro, jaque, y se tiene que meter, y entonces, este, yo me pongo por un lado, y ya que él, a cualquiera de los dos lados que vaya, si se va ahí, le doy jaque como si fuera una torre, o le pongo la dama enfrente, si se va para allá, aquí sí lo puedo matar, con la dama en la esquina, eso es, usando la dama, como si fuera una torre, pero, pero, eh, la otra jugada, la otra jugada, me dice es, eh, usa tu, tu torre, perdón, usa tu dama, fíjense en esta, que hay varias posibilidades, ya les dije la primera, use la dama como si fuera una torre, pero, vayan limitando al rey, la otra es, usa la dama, poniéndola, asalto de caballo, ya sabemos que la dama, no, la, el único movimiento que tiene, que no tiene, es el de caballo, tiene el de alfilti, tiene el de torre, pero no el de caballo, aquí lo que haría es, me pongo, como si estuviera tiro de caballo, porque con esto, le corté toda la columna, eh, y toda la línea tres, y él está obligado a mover, o a g4, o a f6, vamos a suponer, que se va a, f6, pues, le recorto otra vez, y noten como ya le corté, otra línea, ahora se viene para acá, bueno, estoy a tiro de caballo, pues acerco mi rey, y él, va a tener que moverse, imagínense que sigue a tiro de caballo, sigo moviendo mi rey, sigue a tiro de caballo, sigo moviendo mi rey, y aquí, ya se tiene que ir para atrás, y me vuelvo a poner, a tiro de caballo, y ya le corté la línea, se va a ir para allá, ahora sí, aquí sí puedo poner a mi rey enfrente, porque para donde se vaya, le voy a dar jaque mate, sí, pero noten la estrategia, ¿no? Aquí, donde algunos llegan, y ponen el rey, aquí, perdón, aquí, el rey tira aquí, y bueno, meten la dama aquí, ¿y qué creen? Ahí lo agarran, sí, así pasa, y créanme que cuando es dama y rey, es más común ver a veces jugadores que llegan a ahogar al rey contrario, o sea, ya teniendo la partida ganada, la pierden, ¿por qué? porque no han practicado, porque no tienen la táctica, la táctica, entonces, la táctica aquí es, ¿cómo muevo la dama? De dos maneras, o vas a limitar, en este caso, fíjate, estando así, directamente me voy, y le cierro el paso, ya sea en, en D7, o ya sea en G, en G2, ya lo tengo sobre una de las bandas, no tengo que ir haciéndole a paso de caballo, voy y lo cierro, y entonces él se va a empezar a mover, y yo voy acercando a mi rey, porque la dama sola, no mata, ese es un principio que se, que se conoce desde hace mucho, la dama sola, no mata al rey, fíjense aquí, si cometo el error de mover el rey, ya lo ague, ah, no es cierto, perdón, ahí, ya más tiene esa, ya lo mato aquí, o, lo mato acá, la dama sola no mata, esa es una cuestión que se dice en ajedrez, es un decir, porque si hay veces en que la, el rey está, está obstruido, y llega la dama y, y lo, lo mata, no, porque está obstruido por sus propias piezas, pero en general, la dama solita no lo va a matar, si el rey no entra al, al juego, la dama no va a matar al rey, no, lo va a perseguir por todo el tablero, va a perseguir a ese rey, por todo el tablero, pero que creen, no, no le va, no le va a dejar que mate nunca, por eso la regla de las 50 jugadas, a partir del último movimiento de peón, si tú no me matas en 50 jugadas, se declara tablas, no, ahí ya no hay peones, así que ya han de llevar como unas 15 o 20 jugadas, bien, comentarios, comentarios, que te opinan, Prisma, que te pareció este jaque, de dama y rey, contra rey, pues me pareció, bien, nada más que yo no sabía, que no se mataba, dama, solo pues, a rey, que no se podía, mira, porque ya una vez me había tocado jugar así con mi hijo, y así me la pasé un buen rato, también en el tablero, como quien dice, huyendo, ajá, pero no sabía que en las 50, jugadas, pues ya, ajá, sí, pero entonces, ¿qué hago? La táctica me dice, invita a jugar al rey, y si el rey se va, este, haciendo para atrás, ya sea que la manejes como torre, y vengo con mi rey, ¿no? Vengo con mi rey, aquí, me pongo por un lado, te vas a poner ahí, me pongo por un lado, ya no puede avanzar, se va a ir para acá, manejo como torre, lo que habíamos visto, y entonces ya se va a venir para acá, y ahora sí, incluso me puedo poner enfrente, porque a donde se vaya, pues lo voy a matar, la maneje como torre, o, manejo mi dama, poniendo mi, mi dama a tiro de caballo, ¿a dónde? ¿a dónde es tiro de caballo? Aquí en E4, no, no le doy jaque, pero le corto los pasos, si él, se va para, ya, pues bueno, mi rey, se va a tener que mover en algún lado, hacia alguna parte, y me vuelve a poner a tiro de caballo, y mira como ya le recorté más casillas, a lo mejor él dice, bueno, acá, sigue a tiro de caballo, yo sigo moviendo a mi rey, y una vez que llegamos aquí, pues aquí no, porque aquí, ¿qué creen? Aquí ya lo gué, ¿sí? ¿Sí ven? Aquí ya lo gué, ahí no puede, 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 entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues le corto el paso, se va para allá, y ahora sí acerco a mi rey, y le doy jaque mate, por eso les decía que, hay que tener cuidado, porque de repente, cuando te de este cuenta, ya ogué a ese rey, a ver Jorge, déjame ver, alguien, Jorge, ¿te escucho? ¿te escucho Jorge? Te escucho Jorge, ¿tienes tu mano alzada? Ah, me lo vas a poner en el chat, a ver, déjame ver, ¿qué dice Jorge? Ah, es Marco Antonio, mira, lo que decía Prisma, dice Marco Antonio, muchas gracias por enseñarme este mate, porque a veces, me pasa, me pasa en las finales, que no puedo saber, ese movimiento, y lo ahogo, Jorge, no entiendo el término ahogado, ¿cómo sería? Ah, ok, ah, bueno, más adelante, oye, bueno, hay una sesión, si no la hemos visto todavía, en donde te dice, mira, solamente hay tres resultados, o ganas, o empatas, o pierdes, y, eh, llegando a esta posición, en donde, eh, a ver si la pongo aquí, en donde, mira, yo decía aquí, eh, tengo aquí al, al rey, aquí, y, entonces, este, le toca al blanco, y pone su rey enfrente, le toca jugar al negro, el negro, eh, le toca jugar, pero no está en jaque, por lo tanto, no es jaque mate, no está en jaque, pero, no puede mover a h5, porque está en la acción de la dama, no puede mover a h7, porque está en la acción de la dama, y no puede ir a la columna g, porque está el rey y la dama, entonces, le toca jugar, pero, le toca jugar, pero no puede mover, ahí se dice que es empate, o son tablas, el término tablas, quiere decir empate, pero es tablas por ahogado, ahogado, bueno, ya no se pudo mover, no, no le diste jaque mate, pero ya no se pudo mover, y a eso le llama, se le llama ahogado, si, eh, a eso le llamamos ahogado, hay una sesión, en donde explicamos, eh, en que momentos, vas a ganar, porque, no solamente se gana, por dar jaque mate, puedes ganar de otra manera, este, eh, hay varias maneras de empatar, y, eh, pues si, también hay varias maneras de perder, entonces eso lo explicamos más adelante, pero ahorita el término ahogado, quiere decir que le toca jugar al blanco, pero no, a uno de los dos, pero no tiene manera de jugar, no tiene otra pieza, si tuviera otra pieza, estaría obligado a jugar, ahogado, pero no la tiene, entonces le toca jugar y no puede, es ahogado, y ahogado quiere decir empate, lo mismo que cuando dices tablas, tablas, pues ni que fuéramos carpinteros, ¿verdad? ¿sale? Jorge, ¿sí? Bueno, me está escribiendo algo, espero haber contestado tu pregunta, ya vieron cómo se maneja, este, eh, o lo manejo como, como a tiro de caballo, para que el rey se vaya, este, se vaya moviendo, pero, y aquí es donde algunos, este, para no hogar al rey, pues, prefieren no entrar en la misma línea de la dama, entran por un lado, y ahí está otro jaque mate, ¿sale? Bueno, hasta aquí vamos con estos jaques mates, déjenme buscar mi nota, aquí está, jaque de, de dama y rey, contra dama, ya vieron también que podrían ganar, si nada más tienen una torre y un rey, pueden dar jaque mate, pero, lo mismo, tienes que cortar el paso al rey, y luego, voy a poner mi, voy a dejar que el rey, el bando débil, se ponga en oposición, y le voy quitando, eh, líneas o filas, o verticales, eso lo vimos la sesión pasada, pueden ganar con caballo y torre, pueden ganar con, eh, alfil y, con alfil y torre, ¿no? Todo eso se puede ganar, pueden ganar con dos torres, pueden ganar con una dama y una, y un rey, o pueden ganar con, ah, ya me perdí, o pueden ganar con, este, una dama y un rey, ahora, quiero que vean este otro ejercicio, eh, con eso vamos a terminar estos ejercicios, bueno, esta parte teórica, y, eh, quiero decirles la importancia que tiene, la importancia que tiene, un peón, un peón en séptima fila, un peón en séptima fila, si me preguntan quién va ganando, bueno, en calidad, eh, la dama negra, vale nueve puntos, y el peón vale un punto, en calidad, teóricamente, las negras irían ganando, pero en posición, ese peón vale lo que vale una dama, no es fácil, capturarlo, y de hecho, si tratan de capturarlo, pero el peón corona, en el momento que el peón corona, ahí sí vamos a hablar de que son tablas, porque, tarde o temprano, esas dos damas se van a cambiar, en algún momento se van a cambiar, ¿no? Este, y si se cambian las dos damas, pues quedan los puros reyes, entonces empate, cuando dos jugadores profesionales, se quedan los dos con damas, normalmente, se, se, acuerdan una tabla, un empate, tablas, te ofrezco tablas, ¿qué quiere decir esto? Te ofrezco el empate, en este caso, aunque la blanca podría decir, bueno, supongo que esté ahí, aunque la blanca pudiera entrar ahí con jaque, el negro se cubre, entonces aquí podríamos tener, una eternidad de jaques, y siempre van a estar, eh, iguales, por eso se habla de que, las piezas están empatadas, ¿no? Así que, si yo ya tengo, un peón en séptima, está a punto de coronar, ¿pueden ganar las negras? Bueno, la teoría dice que, solamente que las negras eviten, solamente que las negras eviten, que el blanco corone, podrían ganar, ¿alguien se sabe esta, esta táctica? sin pena, ¿tú te la sabes, Miguel? No, creo que ibas a echar la mano, ¿alguien se sabe esta táctica? ¿tú te la sabes? Sí, yo. ¿Quién, Miguel? Ok, a ver, Miguel, espérame tantito, déjame ver el chat, Jorge dice que no, vamos a ver, eh, si me la puedes decir, si nos la puedes compartir, dinos qué hacemos, también se le llama, la, la táctica del triángulo, a ver, te escucho, Jorge, este, Miguel. Sí, dama, a tres, dama, a tres, jaque, rey, ocho, sí, ya, dama, a ocho, dama, a ocho, jaque, me cubro, con, e ocho, y corono, empate, sí, aquí, es importante, que no corone ese peón, porque en el momento, en que se corone, prácticamente, ese empate, tendría que equivocarse, uno de los dos, y dejar la dama suelta, pero sería un error, muy grande, muy, muy grande, si pasa, sí, sí puede pasar, pero, es poco probable, bueno, eh, alguna otra idea, Miguel, o, o, me das chance, tú dime, es que como, yo la, yo la hice, pero con el rey, en, moviéndose, a, 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 ajá, ahí, dice que la dama está en, en, a, 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 sí, o sea, el rey se movió, f7, ajá, y luego, sería, 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 dama, a, b3, dama b3, bebhacking, ajá, me vuelvo a mover, a, se regresa, bueno, así, digamos que, si no es la sabe esa, este, si regresa al mismo sitio, para cubrir lo que, es el, el peón, ajá, el rey, digamos que, rey a, a, e7, yo subo, subo la reina, a, b4, ok, mira, efectivamente, tienes la idea, tienes la idea de hacer el triángulo, pero, me parece que lo estás haciendo por el lado contrario, ya no te voy a decir que no, porque a veces, me dices algo, y yo digo que no, y resulta que sí, no, todo depende, porque en ajedrez hay muchas posibilidades, pero lo que estoy viendo, es que estás usando el triángulo del lado contrario, déjame, te lo explico de mi manera, y ya tú, complementas con lo que tiene, y lo que tienes, y nos dices, sale, entonces, este, mira, aquí, efectivamente, tengo que empezar a dar jaques, pero, aquí en este caso, me acerco dándole jaque aquí, entonces el rey tiene dos opciones, o me alejo, o me meto aquí, bueno, va a suponer que se aleja, se aleja aquí, ok, bueno, se alejó a F7, ahora, voy a dar jaque aquí en D, amenazando al peón, y amenazando al rey, que hace el rey, se quita, fíjate como ahora, voy a formar un triángulo, la dama, va a E6, y da jaque, si el rey se aleja, te comes el peón, entonces no se va a alejar, porque si te comes el peón, pues ya le puedes dar jaque mate, ya sabemos cómo dar jaque mate, con rey y dama, ¿qué va a hacer el rey? pues la única que tiene, es meterse, debajo de su, a la casilla de coronación, cuando el rey se metió, en la casilla de coronación, ganas un tiempo, y el rey negro, en donde esté, aquí lo pusimos lo más alejado, el rey negro, sube un cuadro, ¿qué hace ahora el rey? bueno, pues me salgo, suponte que se ponga aquí, ok, me voy a poner aquí, y aquí tampoco te dejo, te dejo coronar, porque ese peón no se puede, está clavado, bueno, suponte que el rey se vaya aquí, aquí, ah bueno, pues vuelvo a dar jaque, nota cómo ahí se vuelve a dar un triángulo, si el rey se aleja, me voy a acercar al peón, ahí no puede coronar, porque me lo como, va el rey, tiene que regresar a coronar, nota cómo se vuelve a formar el triángulo, y el rey está obligado, o si se aleja, me como el peón, mejor me meto debajo, de la casilla de coronación, cuando el rey se metió, debajo de la casilla de coronación, mi rey avanza a otro cuadro, el rey vuelve a salir, pues le vuelvo a aplicar, la táctica de jaque, amenazando con que si se va a F, me como el peón, se va a volver a meter, a la casilla de coronación, y vuelvo a subir mi rey, ah bueno, me voy a meter aquí, a un lado, ya sé que si me pongo en C6, me vas a aplicar otra vez el triángulo, me meto aquí, bueno le vuelvo a bloquear el peón, no puede pasar, aun cuando se fuera para allá, este, pues ya me meto aquí, y ya no lo dejé coronar, y en cambio, ahora mi rey se sigue acercando, y él se va a tener que quitar tarde o temprano, no, este, aquí, y nota como ahora, no puede coronar, se va a tener que quitar, si se quitar ahí, este, sigo acercando a mi rey, nota aquí, no lo meto aquí, lo meto aquí a un lado, y ahora el rey, no puede coronar, porque si corona le das jaque mate, entonces, pues a lo mejor se aleja, y si se aleja, bueno, te comes el peón, se va para allá, y le das jaque mate, a través de hacer triángulos, obligo al rey contrario, a meterse a la casilla de coronación, y cada vez que el rey, del bando del peón, se mete a la casilla de coronación, mi rey, del bando de dama, puede avanzar un cuadro, y tiene que acercarse, volvemos aquí, a, a constatar, la dama sola no va a ganar, tiene que apoyarse con el rey, ¿no? si es posible detener al peón en F7, en D7, si es posible, siempre y cuando, puedas empezar a dar jaque, 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 y logres encontrar los triángulos, no digo que no se puedan encontrar por el otro lado, tal vez sí, habría que buscarlo, este, vamos a buscarlo rápidamente, a ver si del otro lado se puede, porque teóricamente los puedes encontrar, de cualquier, de cualquier lado, estaban así, ¿no? entonces tú me dices aquí, jaque, el rey se, se mueve, alguna, no, si se va ya, pues me sigo acercando, ¿no? jaque, 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 aquí hay un triángulo mayor, jaque, aquí otra vez el triángulo, jaque, otra vez el triángulo, jaque, otra vez el triángulo, jaque, y se metió a la casilla de coronación, me voy por el otro lado, se intenta pasarse al otro lado, voy y le doy jaque, va, no, porque pierde, se mete otra vez, me meto aquí, va acá otra vez, le vuelvo a dar jaque, se tiene que meter otra vez, me voy acá, ya no me voy a meter en la línea 8, me voy a meter por un lado, bueno, pues ahí ya no lo dejo, no lo dejo avanzar el peón, clavo al peón, entonces se va para acá, le vuelvo a dar jaque, se aleja, amenaza, jaque y amenazo con comerme el peón, se va, le vuelvo a dar jaque con el triángulo, se tiene que meter a la casilla de coronación, y ahí voy por él, otro pasito más, este, aquí vuelvo a hacer lo mismo, bueno, suponte que se venga acá, aquí puedes volver a hacerle lo mismo, aquí la dama está protegida por el rey, si se va para allá, te lo comes, va a tener que hacer esto, y otro cuadro más, se va para allá, perdón, uno no más, uno no más, le das jaque, se vuelve a ir, lo sigues, se vuelve a ir, lo sigues, se vuelve a ir, y le das jaque mate, sí, puedes entrar por el otro lado, este, Miguel, nada más que, tienes que ser muy, este, no perder esta idea del triángulo, que se debe de formar, ¿sí? ¿Cuáles son las, las, las ideas de esta estrategia? O sea, la estrategia tiene varias, perdón, la táctica tiene varias ideas, primero, le voy a estar dando jaques al rey, para evitar que se met, que se corone el peón, mientras el rey está en jaque, el rey no se va a coronar, el peón no se va a coronar, pero, no le puedo dar jaque en la línea 8, porque si le doy jaque en la línea 8, se podría cubrir con el peón, entonces, más bien, los jaques van, por, por la vertical, este, pero no, no sobre la horizontal, en, en ese sentido, y cada vez que, estoy obligando al rey, del bando del peón, del bando débil, a meterse en la casilla de coronación, entonces, esta, 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 esta casilla, ahora se va a llamar casilla de coronación, porque es para ese peón, meto al rey a la casilla de coronación, y cada vez que el rey, se mete, a la casilla de coronación, pues no puede coronar, ¿verdad? y entonces, ahí es cuando, este, el rey del bando, de la dama, tiene que ir acercándose, porque la dama sola no va a detener a los dos, solita no, tiene que ir, ¿no? porque de otra manera, podemos hacer esto eternamente, este, y entonces, pues, no sería más que, a la larga sería más que tablas, ¿no? Entonces, no, el rey tiene que entrar a jugar, porque de otra manera, este, siempre estaríamos, en jaque, 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 y aquí ya entró el rey a jugar, jaque, y ya, le gano, al peón, también lo tienen que practicar, eh, vean la posición, si quieren tomarla, copiarla, es la posición más difícil que podría haber, porque es la posición en donde está más alejada la dama y el rey, digamos que si, si esta posición la puedes, lograr, la puedes lograr casi en cualquier otra posición, ¿no? Tendría que estar muy comprometido ahí el, el, la dama, para no poder, este, hacer, hacer el jaque, pero debes de practicarla, dama negra, H8, dama negra, H8, eh, eh, aquí, ah, bueno, a la, la persona que me dijo dama negra, H8, ok, corono, y ahora ya están en, igualdad, aunque la dama le siga dando jaques, tarde o temprano, el rey se va a cubrir con, con su dama, entonces ya, ahí ya no va a haber manera, ¿no? este, por ejemplo ahí, pues ya quedan las dos clavadas, entonces a fuerza se tiene que comer la dama, ¿no? esto es importante, evito que el peón corone, dándole jaques, pero que el rey se meta a la casilla de coronación, entonces empiezo a traer a mi rey, ganando un paso por paso, son muchas jugadas, sí, requiere práctica, sí, pueden ponerse el ejercicio tres o cuatro, cinco veces, no el mismo día, dos, un día dos veces, otro día, otras dos veces, y otro día otras dos veces, y ya no se les va a olvidar, y cuando lleguen a una situación así, pues no hay problema de ganar esa posición, aun cuando estén en la posición siete, ¿no? en la posición siete, incluso hay posiciones en donde el peón está en la línea seis, y no tengo dama, tengo torre, y lo declaran empate, los dos jugadores dicen, no, un peón en sexta, contra torre y rey, y con peón en sexta, el rey del bando de torre alejada, no lo gano, ese empate, ahí lo dejamos, ¿no? y dan empate, bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Bueno, hemos visto varias formas de finales, y yo les decía, y hubiera sido bueno que hubiera habido más asistencia, les decía que quería ver el estudio Saavedra, lo podemos ver ahorita, y si quieren jugar después de ver el estudio, podemos jugar, solamente necesitaría dos, Alicia me dice que no hay duda, déjame ver, alguien está echando su manita, déjame ver el chat, déjame ver el chat, déjame ver el chat, déjame ver el estudio Saavedra, si quieren jugar, jugamos, dice Alicia que no hay, dice Marco que no hay dudas, ok, Alicia, ya viste por qué dama en H8 no, ¿verdad? es la única línea en la que no debes dar jaque, porque te coronan, ahí no evitarías la coronación, este, y cuál es el problema Alicia, que no te dejaba entrar, porque si todos usamos la misma liga, pues tendríamos que haber entrado, Prisma, ¿usaste la liga que te mandé en el recordatorio, o la que te mandé al jueves? Es la misma liga, pero la pregunta es válida, yo ahorita entré con la del recordatorio, ok, Miguel Ángel, ¿entraste con la liga del recordatorio? Eh, no, con la, la del jueves, con la del prepa, el jueves, igual, con la del, con la del prepa, ok, este, bueno, dice Alicia que entraba y la sacaba, y sí, sí, ve que te sacó un par de veces, y lo intentaste con las dos ligas, es que es la misma, eh, bueno, puede que haya algún problema por ahí, pero, este, eh, tal vez sea un, un problema, parcial, porque no es, no es, no es, este, de todos, ¿no? Entonces, no sé ahí, ahí, eh, como esté el asunto, tal vez por eso hay tan pocos, pero, espero que no haya sido por eso, si no, de todas maneras, luego me mandan, este, correo, y me dicen, oiga, intenté entrar y no me dejó, ¿no? En ese caso, pues hay que ver el, el video. Bueno, vamos a ver el estudio, Saavedra, ¿sale? Aquí lo tengo, eh, eh, lo encuentro, aunque es un estudio muy importante, no lo he visto en todos los manuales, de, de hecho, son pocos los manuales, pero es un estudio muy importante, lo vi, en un libro que se llama, La Filmalo, de, un autor de, Ipcob, y en el otro libro también de, final de Torres, eh, de la colección Escaques, eh, de Leventut, Leventut, no, Leventut, Leventut, este, tiene el estudio Saavedra, y lo comentan, bueno, eh, ¿por qué es importante este estudio? Porque ves cuatro posiciones, que se aplican en finales cuatro, entonces, si me permiten, voy acá, aquí está la posición, esta, esta es la posición, eh, algunos marcan desde aquí, la posición, de Saavedra, otros lo marcan desde una, desde una postura, este, siguiente, de la siguiente jugada, ¿qué es lo que ves aquí? ves cuatro, cuatro historias, que forman un solo juego, o sea, cuatro tácticas, que te están dando un plan de ataque, aquí, jugando, eh, Potter contra otro jugador, Potter se llama uno de los dos jugadores, este, aquí, acuerdan tablas, dicen, vamos a jugar, no, tablas, ahí quedó, tablas, ¿no? ¿Por qué? Porque en sexta fila, ese peón ya no lo paró, ese peón va a coronar, entonces, ahí acuerdan tablas, pero, viene un, un jugador, y dice, efectivamente, eran tablas, no hay otra, son tablas, este, vamos a jugarla, aquí, lo que las blancas juegan es C6, C7, perdón, y, si aquí, el negro no puede venir y ponerse en la columna C, lo que va a hacer el negro es, pues, dar jaque, si el blanco se fuera a B7, el negro clava al peón, el peón ya no puede entrar, y entonces, aunque el negro, viniera aquí, amenazando la torre, protegiendo al peón, pues, cambio la torre por el peón, y quedamos tablas, porque si ese peón corona, las que van a ganar son las blancas, no las negras, entonces, aquí, están entendidos, de que si logran coronar las blancas el peón, el negro pierde, entonces, jaque, no me voy a ir acá, porque entonces me clava al peón, y me lo va a cambiar, este, no me voy aquí, a, dice, jaque, no me voy aquí, a C4, porque, bueno, la torre ya no podría ir a E8, ni tampoco en E7, porque si bien aquí coronan, ¿qué hace la torre? pues se va hasta de, de 2, entonces el blanco dice, ah, pues coronó, ah, pues felicidades, pero, vean esta, esta jugada, torre C2, jaque, y pierde la dama, y ahora el que va a ganar es el negro, entonces, el, el blanco, no va a hacer esas jugadas, de venir a, a C4, ¿no? Oye, pero si se viene acá, pues entonces voy a, a proteger mi, mi, mi peón, pues sí, de todas maneras te doy jaque, y me como tu peón, y ya quedamos tablas, que era el objetivo ahí, al principio, ¿no? Este, como yo creo que no voy a ganar, el negro dice, como creo que no voy a ganar, pues voy a cambiar mi torre por tu peón, y vamos a quedar en tablas, entonces, lo que hicieron aquí fue, la primera jugada, si me permiten, fue, C7, ahí está, C7, entonces, la torre dice, bueno, torre de seis jaque, y aquí empieza, la primera de las cuatro estrategias, las cuatro estrategias son, la batalla del rey y la torre, la coronación, el doble ataque, y el ahogado, bueno, más bien es, la batalla del rey y la torre, la coronación, el ahogado, y el doble ataque, son las cuatro cosas que vamos a ver, bueno, jaque, ¿qué hace el rey? pues ya dijimos que ni se va a C4, ni se va a F7, él, sin alejarse mucho de la columna C, se mueve un lugar, y la torre lo sigue, y el rey se va para acá, y la torre lo sigue, y el rey va a B3, torre de tres, hasta ahí, va bien, ya se alejaron del peón, pero en este punto, vean cómo se manejó el rey, habíamos dicho, que la defensa del rey contra la torre, es acercarse a la torre, esa es la defensa del rey, entre la torre juegue más cerca del rey, menos fuerza tiene, y aquí es donde C2, esta es la batalla del rey contra la torre, y en este punto dices, ah caray, pues este, ya no puede venir a la columna C, ni se puede ir a la línea 7, ni a la línea 8, aparentemente el rey blanco le ganó la, 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 la batalla a la torre, y entonces la torre, pues va a buscar, va a buscar ponerse en algún cuadro, y qué cuadro creen que escoge, D4, ahí la torre puede parar a la coronación del peón, díganme, qué opinas, este Alicia, la torre ahí puede parar la coronación del peón, yo creo que sí, Dijiste que no, ¿verdad? O dijiste que sí, no alcancé a escuchar, sí, sí, sí la puede parar, bueno, yo no veo cómo, porque le toca a las blancas, no veo cómo la puede parar, pero imagínate que corona, no, no la puede parar ahí, ya coronó, pero, fíjate, el hecho de que se viniera a D4, ahora va a ser esta jugada, torre C4, está sacrificando, y esta es otra situación, el sacrificio de torre, está sacrificando a la torre, está dando jaque, si el rey se mueve, pues pierde la dama, y entonces el que va a ganar es el bando negro, ¿qué harías en ese caso? ¿qué harías en ese caso, Prisma? Sarai, ¿qué harías en ese caso? Estábamos así, me regreso tantito, estábamos así, así, jaque, el rey viene para acá, esta torre ya no puede patrullar, ya no puede dar jaques, ni puede, no puede dar jaques, y no puede atacar al peón, pero se viene aquí a D4, no se va a ninguna otra casilla aquí a D4, entonces la dama corona, y entonces ¿qué hace la torre? la torre se sacrifica y da jaque, ¿qué jugada harías Alicia? ¿Acercar el rey a... Ah, ya corona, ¿verdad? Ah, ya corona. Acercar al rey a... A ver, se come... Y mueves el rey, se come la dama. ¿A dónde moverías el rey? A dos. ¿A dos? ¿De dos? Y se come la dama. ¿Y quién crees que va a ganar ahora? Las negras. Las negras. Entonces estás en jaque, ¿cuál sería la jugada... lógica? Ya sé que le están pensando, porque sabe que algo hay gato encerrado, ¿no? Este, Sarai, ¿qué jugarías ahí? Nadie se... B3. ¿D3? Pues se come en tu dama. Rey B3. ¿D3? B3. ¿Rey B3? ¿Ok? Ajá. Espérame tantito. Ay. ¿Rey B3? ¿Ok? Pues se come en tu dama. Nadie se quiere comer la dama. Porque están sospechando que algo puede pasar. Abigail ya me contestó. Marco, ¿qué jugarías? Miguel, ¿qué jugarías? Dama por sec. Por torre. Dama. Dama por torre. Dama por torre y las negras se ahogan. Y quedan ahogadas. O sea, ¿por qué la torre se vino precisamente a D4? Porque está previendo que cuando coronen dama, él va a ponerse en D4 obligando a un jaque y obligando a que se coma la dama. Y ahora le toca a las negras. Y miren, la posición hace que el rey negro quede ahogado. Es decir, tablas. Oye, pero estás empatando con una dama de ventaja. Sí. Pero ese empate. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, rápido lo repito. Todavía no acabamos. Lo repito rápido en el sentido de que veamos cómo se manejó el rey contra la torre para poder inhabilitar la jaque, el rey se aleja, jaque, el rey se aleja, jaque, pero no de la columna. Solamente se va acercando hasta que llega cerca del borde. Y ya cerca del borde se mete ahora sí a la columna de donde le impide a la torre a entrar en jaque. Entonces, dada la posición del rey negro, se metió aquí y aquí viene la coronación jaque. Por eso decían, en cuanto corona, viene el empate con el ahogado. Ah, estoy buscando el ahogado. Ahí está el tema del ahogado. Busco, si ya no puedo ganar, busco cómo empatar. Y una buena manera de empatar es ganando. Sin embargo, después de este análisis, el monje Saavedra dijo, oye, pero tema de la coronación, ¿por qué tendría que coronar con dama? Mejor corono con torre. Y lo que alguna vez platicamos, sí, normalmente todo el mundo quiere coronar con dama porque es la pieza más fuerte. Pero no siempre coronar con dama es lo mejor. Exacto, Marcos dice dama por torre y queda ahogado. Exactamente. Entonces Saavedra dijo, pues nos metemos en jaque, nos coronamos con torre y además amenazo mate. Ah, ok. Entonces la torre ya no se va a meter en c4 porque aunque se metiera y le den jaque, al rey negro solamente le queda una jugada y vendría el jaque mate, como ya aprendimos a dar jaque mate con torre y rey. Entonces dice la negra, no me voy a meter, la torre negra dice, no me voy a meter a c4, mejor me voy a cubrir aquí a 4 porque si la torre se mete en a8, es jaque mate. Entonces va y cubre, va y cubre a 4. Y entonces la tercera posición, la tercera, el cuarto tema, el cuarto tema que se toca aquí es el doble ataque. El rey va a atacar a la torre, pero también está atacándose uno a la vez con la torre blanca. Entonces voy a atacar a la torre. Pero si la torre se saliera de aquí, de todas maneras va a entrar jaque mate. Entonces, y si la torre no se mueve, se mueve el rey, pues pierde su torre y ya sabemos, da mate con torre y rey. Entonces, lo que venimos a ver aquí, que la posición original era ganada por las blancas. Sin embargo, Poter no la encontró y prefirió el empate. Después se analizó y dijeron no, ganaban las blancas. Y luego se analizó y dijeron no, era empate por el ahogado. Y luego se analizó y dijeron no, era, ganaban las blancas. Por el tema de que no se coronó una dama, se coronó una pieza menor, que en este caso la torre, ¿no? Y al final el doble ataque. Si el blanco no conoce esto del doble ataque, ataco a la torre, pero mi torre está atacándose uno, pues tampoco hubiera ganado, ¿no? Porque es una posición muy igualitaria, torre y rey contra torre y rey. Entonces, técnicamente están empatados, pero la posición le permite ganar a las blancas. Porque el rey negro está muy mal ubicado en una esquina. Y ahí el principio que habíamos dicho, en los finales los reyes se convierten en piezas de ataque. Ese es un principio que pueden anotar como finales. En el final, el rey se vuelve pieza de ataque. Y segundo, el rey debe centralizarse. En general, no siempre, pero en general, el rey debe ir al centro. En el final, el rey debe ir al centro, ¿no? Aquí se quedó aquí, en la esquina, y allá le tocó morirse, ¿no? Deja que mate. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Qué les pareció la posición Saavedra? O el estudio Saavedra. Lo pueden buscar así, Estudios Saavedra en internet, les van a volver a explicar. Hay varios videos. Y ahí estás manejando varias técnicas de finales, ¿no? ¿Cómo se defiende un rey de una torre? Pues atacando a la torre, acercándose a la torre, ¿no? ¿Y qué pasa con la coronación? Pues no siempre es coronar dama, puedes coronar otras. ¿Hay aquí alguna pregunta? Déjame ver. Ah, dicen que no hay duda. Gracias. Muy bien. De mucho análisis exactamente, Alicia. Pero es una jugada, es un estudio de siete, de siete jugadas. O sea, bueno, la partida fue más larga, pero esa parte es de siete jugadas. Y, bueno, los expertos no se ponían de acuerdo. Unos decían, es empate, no, es gane, no, es empate. Hasta que Saavedra dijo, ganan blancas. Y se los puedo jugar al que quiera, se los juego. Y les jugaba y les ganaba, ¿no? Bueno, ahora sí, si no hay dudas, está escribiendo Miguel, ahorita quién. Ahorita te leo. Pues si no hay dudas y quieren jugar, jugamos. Escuadernos. Y ya se había apuntado José Luis y también se había apuntado otra estudiante que no estoy viendo. Este, no la estoy viendo. Estefany, me parece. Bueno, ¿quién quiere jugar? Ya se fue otro, ya se fue. Déjame sacar la lista de asistencias porque se están retirando. Ok, ya está descargada. Mi pregunta es, este, ¿quién quiere jugar? Tratando de aplicar los principios. Es más, ya no veo José Luis. De los que están presentes, ¿quién quiere jugar? O, ¿quieren ver una partida? ¿Y hoy quieres jugar? ¿Sí? ¿Juegas contra mí? Dale, pero me dejas blancas. Ok. Bueno, acuérdate que blancas llevan ventaja. Te digo blancas porque me distraigo mucho viendo chat y demás. O sea, atento a los alumnos. Y eso me ha hecho que a veces cuando juego contra algún alumno me descontrolo, ¿no? O pierdo de vista algunas jugadas. No voy a ver el cuadro, no los voy a ver a cuadro. Si necesitan decir algo pueden abrir el micrófono y decirlo. Nos vamos aquí, directo. Entonces, empiezo jugando. hay cuatro. Sería de cinco. Caballo F3. Los que no hayan hecho el trabajo pueden anotar. Sería que G6. Caballo C6, correcto. Alfil C4. Y nada más. De dos, de siete, perdón. Dama D7. Caballo C3. Los que están pueden ir anotando las jugadas. Escucho. G5. C5. G. G5. Ah, muy bonito, muy bonito. H3. es. Sería caballo eh, F6. Caballo F6. D3. D3. E6 E6 eh, no no, no tienes ¿eh? a ver si es de ah, perdón D6 sí ok, D6, ok al fin por G5 G5 ¿no? 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 ¿ah, Rica? Caballo, caballo. Caballo B4, correcto. Este. A3. A3. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 5. H porque 5. Corre por H8. Caballo por G4. Caballo por G4. Caballo por E7. Caballo por E7. Caballo por F2. Caballo por F2. Caballo por F2. Caballo por F2. Caballo por E7. Caballo por E7. Dama E5. Caballo por E7. Caballo por E7. Caballo por G4. rey f6 rey f6 bien dama por f7 mate si estás de acuerdo dama por f7 mate, gracias mira te agradezco que me hayas dejado las blancas porque si me distraigo cuando como profesor estoy viendo los mensajes y algo ya me ha pasado pero en otro momento pues te va a tocar jugar a ti blancas y a mi negras nada más una pregunta en que jugadas moviste tu dama en que jugadas primera, segunda, tercera 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 todo lo que decíamos no sacar muy prematuramente la dama este ahí si tuvo algo que ver el tener la dama ahí aunque aparentemente estaba defendiendo pero también bloqueé un poco este pues esta sería el día de hoy y yo no sé si efectivamente hubo un problema con la con las líneas porque bueno pues hay poca gente pero ya ya bajé la asistencia la voy a bajar otra vez me da todo desde los que llegaron al principio hasta ahorita pone a todos la tengo dos veces y me gustaría saber si hay alguna duda Alicia, Miguel, Prisma o Sarai alguna duda algo que quieran preguntar bueno ya pueden mandar su segundo trabajo ¿mandé? no, ninguna ninguna ya pueden mandar su segundo trabajo con lo que vieron ayer y hoy pero los siguientes días vamos a seguir viendo más finales finales de peones y con eso pueden aumentar su trabajo pero ya lo podrían mandar ya tienen tácticas de apertura tácticas de medio juego y tácticas de finales ya con eso lo podrían mandar los vería la siguiente semana vamos a ver si ya podemos hacer un pequeño torneo la siguiente semana entre nosotros aunque seamos poquitos ya que jueguen entre ustedes y esto les va a ayudar a mejorar su juego y los va a ir preparando para el torneo que tenemos a final a final del 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 taller ¿sale? bueno pues muchísimas gracias a todas a todos este vamos despidiéndonos Alicia cuídate mucho gracias por tu participación muchas gracias hasta luego eh Sarai muchas gracias también por tus participaciones cuídate mucho eh Miguel muy bien muy bien jugado muy bien este así es el ajedrez a veces se gana a veces se pierde pero ahí la llevas eh veo veo un mejor juego cada vez más gracias y este Prisma Prisma Sonia cuídate mucho este gracias que estés muy bien cuídate cerramos cerramos transmisión un Gracias por ver el video.